Hola, buenas, mi nombre es César Alfredo Jaimes, el joven Javier Eduardo, él es mi hijo, desde temprana edad, de una edad muy corta, de unos dos años el que apareció en un derrame cerebral infantil y por esa causa él quedó con deficiencia en su cuerpo y quería ver si personas de buen corazón pues nos tienen la mano porque el problema de él es bastante complicado debido a una enfermedad que yo tuve en mis rodillas pues me he quedado sin trabajo, pues aquí desgraciadamente en nuestro país él no tener un trabajo es bien difícil, luchar con una persona como el niño, pero yo sé que hay personas de que Dios toca corazón, hay personas de buen corazón y lo que más pidiera es una ayudita porque a mí me toca llevarlo a él pues con su madre al seguro, perdón, al hospital y se me hace bien complicado con lo que son los transportes, entonces queríamos ver si personas de buen corazón pues nos podrían atender la mano en lo que sea que Dios toque el corazón de ellos, en lo que pudieran echarnos la mano verdad, nosotros pues le agradeceríamos mucho pues por problemas de él pues como es él pues su alimentación es bastante mal, lo voy a decir así porque no se le da su alimentación adecuada por el problema de que por su forma él pues solo no puede digamos masticar bien los alimentos pues los consume casi entero pues ya tiene problemas en lo que es la digestión verdad, entonces a él le hace, le afecta bastante eso y yo sé que el señor va a tocar corazones, va a tocar puertas pues en este momento pues me siento, me incomoda pues porque no tengo yo un trabajo donde yo le pueda dar al niño su alimentación adecuada, él pues padece de su mal de que él si le dan ganas de orinar a donde quiera, él se orina pues yo necesitaría también verdad, si yo pudiera o estuviera en mi lugar pues en mi poder pues comprarle su pampere verdad, para en cada salida o que él sale, nos vamos a la iglesia pues ponerle pampere a él verdad, porque sería un gasto ya bastante aparte de su alimentación diaria sería ya un gasto bien por aparte bastante grandecito donde en este momento yo no me puedo dar el lujo de ponérselo, si hay personas pues de que Dios le toque su corazón y nos pueden ayudar pues sería, yo estaría muy agradecido, le daría bueno gracias y que Dios los bendiga en sus trabajos o donde quiera que estén pues a las personas de buen corazón que nos pudieran ayudar pues yo pues estaría muy agradecido con ellos y yo sé que el Señor no los va a desamparar a ellos tanto como a nosotros, porque sabemos que fuera una obra bien grande que estuvieran haciendo pues, aparte tal vez no por nosotros sino que por el niño verdad, pero porque yo sé de que nosotros como sea pues uno ya de a su edad pues puede uno sobrevivir de lo que venga pero ya con el niño pues ya un poquito más más complicado, así que no me queda más que pedirle a mi Señor ponerle las manos a cualquier corazón bondadoso que el Señor toque y yo sé que mi Señor no desampara a nadie porque su palabra dice que él nunca ha visto a gusto desamparado y su simiente que bendiga el pan, así es de que espero pues que esto sea de una ayuda, que el Señor los bendiga en el nombre del Señor, les deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor a la persona que vea este mensaje, que el Señor les bendiga.